Y esto es lo que le traigo de mi costa Pa' que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentado Porque será un octavo y vámonos todos con el baile corte Y un beso pa' Ayyyy ¿Qué es lo que le traigo de mi costa ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? Ayyyy A remaja la repuela A remaja la repuela ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? ¿Qué es lo que le traigo de mi costa? ¿Qué es lo que le traigo?